Echemos una ojada ahora al sector financiero de China porque el vicegobernador del Banco Popular de China, Yi Kang, dijo el lunes que el gobierno considerará incluir en su evaluación macroprudencial tanto las operaciones bancarias en la sombra como la financiación inmobiliaria en Internet. Y señaló en una publicación financiera que la segunda economía del mundo aún tiene problemas y que afronta peligros ocultos a causa de sus todavía elevados niveles de deuda y de que aún no ha eliminado completamente el riesgo de una burbuja de activos. Y dijo que el Banco Central mantendrá una política monetaria prudente y neutral mientras busca incrementar la flexibilidad y la eficacia de la administración de la liquidez. El vicegobernador señaló también que China está en condiciones de mantener estable el yuan.